Buenas chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el ahorro de batería de energía en Tomoto G34. Primero vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de batería y aquí dentro de batería entraremos en ahorro de batería. Activaremos desde aquí, activar para desactivarlo, lo hacemos desde aquí también, ¿vale? Y ahora aquí tenemos también la opción batería baja, iniciar el ahorro de batería automáticamente cuando la batería esté en 10%. Puedes activar esta opción y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.